A pesar de que fue Julen Pereira el que dejó a Anabel Pantoja el mismo día que aterrizó de la gira por Norteamérica de su tía, se ha dicho que la influencer se quedó destrozada y de que la sombra de la infidelidad planea sobre la pareja. Y es que según han dejado entrever en Sálvame, las cosas no son como se han contado y la sobrina de Isabel Pantoja no estaría tan triste con la ruptura como se nos ha querido hacer ver. Además se sigue hablando del presunto tonteo de Anabel con el fisio de su tía, David Rodríguez. Así reaccionaba Julen ante esta noticia. Se ha hablado de que podría haber un flirteo, un roneo entre Anabel y el fisio de Isabel Pantoja durante la gira, David Rodríguez. Saber de esa relación entre ellos, que se llevaban bien. El agrimista contestaba de esta forma irónica antes de la competición que tiene este fin de semana en Budapest.